Eso es, vamos, siempre lo meto abajo, eso es, si la nota, y arriba, vamos, Victoria, eso, ¡Ah! Abre la pierna, eso, apunta de pie, ¡Ah, si me pasa, vos, no entiendas con la chica de pie, No, no entiendas con la chica de pie, Esto no hay que poner más contacto, ¿no? Sí, no hay que poner, Ahí se lo hace mucho, yo, no entiendo con la chica de pie, No entiendo con la chica de pie, No entiendo con la chica de pie, ¡Excelente, bien! ¿No has podido ir a las piernas, en el final, en el final, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!